muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en los que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia la central de mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de es guapo y es que es una de las mejores plataformas que tenemos en la actualidad para ganar dinero valen en la descripción del vídeo vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí además aprovecharemos el vídeo para enseñar mi último comprobante pago de hace muy poquito si hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo va a llevar hasta aquí vamos a tener que dar donde pone únete hoy poner una dirección de correo electrónico contraseña repetir la contraseña aceptar los términos de uso le damos los registros de ahora vamos en nuestro correo electrónico verificamos nuestro email y podremos acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez dentro el funcionamiento es realmente muy sencillo vamos a tener muchísimas opciones para generar ingresos lo primero que hay que decir es que en esta plataforma ganamos sb vale que son estos puntitos que tenemos aquí luego estos puntos pues se pueden ganar por dinero en efectivo o tarjetas regal tenemos muchísimas maneras para sumar una de las opciones más sencillas son con las encuestas y aquí tenemos tres tipos de encuestas que le llaman una que es el sondeo diario vale que simplemente es una pregunta tipo test la respondéis y os dan un ejemplo vale como veis muy cómodo una segunda opción que son las encuestas estas que tenemos aquí que nos indican el tiempo que se tarda la cantidad que vamos a ganar el número de estudio y empezar la encuesta cuantas más encuestas completemos pues obviamente más dinero ganaremos y luego perfil de encuesta que es que por cada diez preguntas tipo test que respondamos pues nos van a dar 2 sb que equivalen a dos céntimos de euro veis que cada vez que respondo a una pregunta me suman un puntito pues cuando llegue hasta el final cuando llegue a las 10 preguntas respondidas pues en este caso que me darán 2 s vamos a ver si podemos llegar hasta el final parecieron a dónde está agua y la vez contestando vale vamos a poner está más cómoda y así para que veáis pues que efectivamente me suma esos 2 s como veis son bastante sencillas y hay bastantes cuantas más completemos obviamente mejor que mejor no las hagáis ni rápido ni abuelo vale porque os pueden bloquear veis yo he completado ya y me suman 2 s que se me suman aquí perfecto pues esta sería la opción de las encuestas que más opciones tenemos por aquí pues tenemos muchas más opciones tenemos por ejemplo la opción de descubre ofertas especiales y gana pues vamos a tener por aquí pues un montón de opciones vale tenemos pues un poquito de todo vale como veis pues tenemos pues un poco de esto simplemente pues son ofertas que normalmente requieren alguna pequeña compra o una prueba gratis o algo similar luego tenemos las formas destacadas que son aquellas pues que más están haciendo los usuarios vale y que de esta manera y mejor rendimiento está mandando y luego vamos a tener también vamos a verlo aquí bueno la sección de compra y gana las formas populares para ganar vale y tenemos una sección de juegos vamos a ver donde la teníamos aquí vale y que es muy cómoda simplemente vale bienvenido a jugar bueno aquí te explican cómo lo tienes que hacer vale y son juegos gratuitos estos que tenemos por aquí en normal hasta 10 sb simplemente cada vez que vamos completando un juego cada vez que perdemos la partida pues tenemos la posibilidad de que nos haga un cachal por cada cachal relleno por ganamos entonces se ve que son dos céntimos de euro y podemos hacer hasta cinco cada día es decir podemos sumar 10 céntimos de euro cada día que está muy muy bien tenemos las ofertas vamos a ver se damos aquí en hizo ofertas vale que hemos visto antes las ofertas destacadas y tenemos aquí por los diferentes paneles que nos podemos encontrar pues en este caso casi en cualquier sitio ya depende de los gustos de cada uno donde queramos completar las ofertas populares que son aquellas que más están completando los usuarios vale las ofertas más recientes que son aquellas que acaban añadidas muy poquito como veis pues tenemos bastante y bueno los cuantos más completemos pues obviamente en este caso mejor que mejor que más opciones tenemos bueno tenemos también el sistema de bonos que este que tenemos aquí y es que si completamos cuatro tareas cada día por nos dan dos sb extras y completamos las 67 sb por cada si completamos muchos y hacemos muchos puntos sb cada día pues vamos subiendo el nivel de bonos que vamos teniendo y si además lo vamos completando durante siete días en este caso también y generaremos un bueno vale que estaría también muy bien tenemos también un buscador que simplemente pues por buscar aquí de vez en cuando apareciendo algunos cachas igual podemos generar más dinero tenemos también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás vale hay que poner referidos podéis encontrar también códigos en sus redes sociales de vez en cuando pone alguno y canjearlo aquí vamos a ver canjear el swap code vale y bueno pues en general es una plataforma súper completa y una plataforma con la que podemos ganar mucho dinero vale así que creo que es una plataforma que merece y mucho la pena intentarlo y poquito más simplemente pues enseñar el último comprante pago vale en este caso pues fue de amazon lo pedí con amazon y en este caso pues fue un cheque regalo de amazon por valor de 10 euros que ahí estáis viendo luego ya simplemente darle ver mi código lo que haces en amazon y listo podéis usarlo y utilizarlo para lo que cada uno quiera y poquito más que añadir la verdad si tuvieras cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues como siempre comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós